Buenas noches, Estadio Carranza, ¿qué tal? Aquí estoy una mitad nervioso y más nervioso que el que le hace la declaración de la renta a los Puyol porque venía aquí vestido de jerez aquí a defender estos colores aquí en Carranza, es complicado es más difícil que ver un bitter cada litro pero yo vengo aquí a Lusá por mis colores y estoy feliz, estoy feliz de Lusá por esta camiseta aquí en Carranza estoy más feliz que el bidé del zapataki Tiene que estar contento el bidé del zapataki, ¿eh? Cuando viene el zapataki y la barter sauce ahí, ¿eh? No me olvidéis loco, ¿eh? Pues sí, señor, aquí estoy y que el jerez gane aquí esta noche sería muy desagradable Sería, yo lo sé que sería desagradable Sería más desagradable que cuando te está duchando en la bañera de un hotelito chungo de estos hotelitos que no tienen ni estrella ni nada que ese fin de semana te había cogido cortito de dinero y te quisiste ir por ahí y cogiste los temas malos que había y te está duchando, Quillo y cuando está enjabonada se viene para ti la cortina de la ducha Eso no las quiere Rosán ni siquiera Esa cortina que tiene más pringue que el teléfono un carnicero Esa cortina que el hotel lo hicieron en el año 93 por el 92 ya estaba colgada cortina Qué cosa más desagradable de cortina, ¿eh? Que al final lo que hace uno es coger el telefonillo y echarle agua a la cortina para que haya pegado en la bañera Hay cosas más desagradables estas, ¿eh? La veis vivir, ¿no? La veis vivir Yo creo que solo hay una cosa más desagradable que esta Que te entre gana de cagar cuando has salido de la ducha Y eso no da coraje eso, ¿eh? Eso sí que da coraje, ¿eh? Que sales tú de la ducha, coges tú tu toalla Te seca, pon, pon, pon Te da bien en el callejón de la peste Te deja tu ojo moreno ahí Miquelado, sequito, sequito Y cuando ya está perfecto te va a poner los carzones Sin venir a cuentos, se te cae el almuerzo Que te viene la carga atrás Y mira, empieza a asomar La cabeza de la tortuga Y tú diciendo, no puede ser, esto será un peo Esto será un peo No, picha, no es un peo Que tiene que sentar otra vez en el trono Y sacar a los niños de la piscina Qué desagradable es eso, ¿eh? Yo creo, yo tengo una teoría Que antes de que existieran las toallitas húmedas estas Que tenemos en los cuartos de baño todo el mundo ahora Que estas toallitas sirven para todo Que viene tú del campo y te ha manchado los zapatos con una toallita Te lo limpias Te ha manchado la camisa y te da con la toallita Que te quitas, esas toallitas son maravillosas Antes de que existieran esas toallas Todos los que estamos aquí Y yo me pongo el primero Hemos ido por la calle con el culo cagado Sí, 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 reí, sí Todos Antes cuando solo existía el papel higiénico Y no estaban las toallitas estas Por mucho que te daba tú en el ojo moreno ahí Venga, venga Esto cuando termina, coño Esto es lo que pasa Me pago en la mar Todavía mancha Todavía hay nicotina Todavía me pago en la mar Ya llevaba medio rollo de papel higiénico Y te daba Y todavía había chocolate en la napolitana Pues ya uno se rendía ya Y ahora decía Caray ya Que pongo los pantalones ya Y me voy para la calle Y te iba para la calle Con el fiezo cagado Ahora ya eso no pasa, ¿eh? Ahora con las toallitas estas Coge uno o dos toallitas de estas fresquitas Te das, ¿eh? ¡Ay, ay, fresquita, eh! Y te pega dos refregonazos En el ojo de Sauron, ¿eh? Y se queda eso niquelado Pues más desagradable sería Que todo esto Que yo ganara esta noche Aquí en Carranza He salido, me ha tocado En el sorteo de campo Salí el primero Ahí estaba en el vestuario Antes de salir Había un televisor en el vestuario Y he puesto en el televisor Una película de esta De las que ponen Entre los anuncios De Antena 3 No ponen anuncios De Antena 3 Volvemos en 7 minutos Otra vez, ¿eh? Ya, ya, ya Ya, ya, ya 10 minutos, hombre Pues me ha cogido Un bloque de anuncios Y escuchad Me he visto 5 o 6 anuncios Y digo Los voy a compartir Con los de Gabrense Aquí esta noche Porque He llegado a la conclusión De que la publicidad Que nos ponen en la televisión A nosotros Es totalmente engañosa Se quieren quedar con nosotros Nos quieren vender La moto Pero ya arrancada Nos quieren da cova No puede ser Vamos a ver Con la mano en el corazón ¿Ustedes se creen Que Antonio Bandera Un tío millonete y perdío Que canta en Broadway Y el tío hace películas De Hollywood Que está rico porío ¿Ustedes creen que ese tío Se echa a la colonia Que anuncia? Se llama la colonia King of seduction Pero no se lo echa a nadie Que fui yo esta mañana Al mercadona Y en la parte de perfumería Había un lotecito de esto Un estuche de King of seduction Con la foto de Antonio Bandera Ahí con la camisa blanca Y venía en el lote Cien mil litros de colonia Cien mil litros de desodorante Y cien mil litros de gel de baño ¿Todo? 12 euros con 95 Eso se lo echa a Antonio Bandera A su perro Cojones Eso se lo bebe a Antonio Bandera Con Coca-Cola Cuando se le acaba el ron En una fiesta ¿O acaso ustedes se creen Que Rafa Nadal Tiene un Kia Cojones ¿No quién se lo cree? Que va a tener un Kia Rafa Nadal Cojones Que este tío tiene un anuncio De Kia Que el tío que ha ganado Diez veces Roland Garro Que es un bicharraco Que se gana dinero Por castigo Y sale en el anuncio De Kia Y se baja Rafa De un Kia Y se va para la cámara Y firma en la cámara Rafa Nadal Y le dice Rafa A la cámara Kia Calidad Con siete años De garantía Siete años De garantía ¿Para qué Rafa Si un Kia Dura cuatro años Cojones Con quien te quiere quedar Y un Kia Te da esa patralla Primera ITV Cojones Oye Tiene el tubo Escapeticado Y yo Que vive Cojones Que es la primera vez Que no lo mata Carajo Que no lo mata Que no lo mata Que ya de mojones Va a tener Rafa Y nada Un Kia Y el anuncio De Danacol ¿Habéis visto El anuncio De Danacol? Lo están haciendo Los del tricicle ¿No? Por acusarme Han hecho dos anuncios De Danacol Pues ya tienen Colesterol Dos de los tres ¿Eso qué? ¿Para quitar colesterol? ¿Para que te salga Colesterol en el analítico ¿Habéis? Han hecho dos anuncios Pues ya tiene colesterol De la cabeza Gordo De los pelos blancos Y las gafas Y la nariz El cargo Está cagado El cargo Del trabillero Poca broma Con el hombre En la semana que viene Tengo un análisis Hombre A veces me va a salir Colesterol también Que mira Que el último Que hizo el anuncio De Danacol Fue Manolo Cobar Y la otra colonia ¿Habéis visto el anuncio De la otra colonia? Invictus Y sale en el anuncio De Invictus El gachó Más buenorro Del mundo El tío Un guapera Total Con un pelazo Lío de puta Ahí Sale el tío Sin camiseta El tío Tela de fuerte El tío Fuerte Pero fuerte Que te da la mano El tío Y te carga el móvil Vamos Tío Tío Petar Un gladiador Ahí Con más burco Con una bici Alta castaña El colega Ahí Colega Con músculo Hasta la encía Y sale el tío Andando por el medio De un campo De furbo Con todos los focos Encendido Y el colega Con un trofeo Aquí en el hombro Ahí Andando Contoneándose Por el césped Ahí Con la música Ahí Ustedes se creen Carbuenorro Le hace falta Gastarse 62 euros En un botecito De invictus Pa' que ese tío Esa no Se entierre La nutria Cojones Se me hace falta Cojones Ese tío Se cae de boca En una mierda De caballo Y folla Esta noche Cojones Ese tío Y a todas las tías Locas Cojones Que tío Se ha nenuco Y hace una orgía En furloque Cojones A ver si estamos Lo que hay que estar Señores publicitarias Vamos a ponerle Anuncias A un tío Tón caniado Ahí Tomellado Ahí De viga tu vida Por chaval De gato 62 euros En el bote De colonia Y mira Lo mismo Esta noche Cojones Entierro La nutria No están En nada Bueno Ahí los eslogan Y la frase Reclamo De los anuncios La frase Potente Con la que Tiene que llegar El espectador Que un publicitario Un publicitario Estudia 6 años De carrera Y cuando termina La carrera Pues se va A hacer un máster Hace un máster En Oxford Hace otro máster En Oakland Hace otro máster En San Francisco Total Que te lleva el tío 12 o 14 años Estudiando Y un día Tiene que trabajar Y después De haberse el tío Formado En todos lados Que viene Este una formación Del canal Lo llaman De una agencia De publicidad Manuel Pongamos que se llama Manuel publicitar A ver don Manuel Tiene usted que hacer Su primer anuncio Y el primer anuncio Queremos que haga usted Un anuncio De Philip Van Por favor Manuel Busque usted Una frase potente Contundente Que llegue Que se clave Como una espada En el corazón Del espectador Y que haga que Philip Van Sea líder de venta Y el anuncio Que hace Manuel Es el siguiente Philip Van La suciedad Se va en un van 14 años Estudiando Para eso Manuel Yo me puta Que pasa Que está basado En que van Rima con van No Todos los años De estudios Y no contento Con eso Manuel Tiene que hacer Al año Después Otro anuncio Y le dice Manuel Vamos a por todo Venga El anuncio De Burger King Y dice Manuel Burger King El sabor Es el King Manuel Tiene un bisarraco Dice Duero para comerte Los huevos Eres el meón Y donde se cubrió De gloria Manuel Ya que se llevó Ya toda la gloria Del mundo publicitario Fue con el anuncio Que hizo Manuel De Vitroclen El producto este Para limpiar La Vitroceramica Que sale Al final del anuncio Un colega Con el bote De Vitroclen Se va para la cámara Y le dijo Manuel A este hombre Que dijera lo siguiente Si no pone Vitroclen No es Vitroclen Y no pone Vitroclen No es para este hombre Fairey Pero bueno Ahí está Ay que me va Manuel Y le pagaron Y todo A ver Por estos tres anuncios Y el otro anuncio Que hay El de las cámaras De seguridad Securitas dirés Que el anuncio este Al principio Te acojona Hoy estás sentado Solo en el sofá En tu casa Ahí por la noche Todo oscurito Al salón Y sale el anuncio Y sale un tío Con la bota En volada El año pasado En España Se produjeron 117.000 robos En casas particulares Y lo más duro Es cuando Los ladrones Entraban en la casa Y la familia Estaba adentro Que tú ahí ya Empiezas a mirar Para todos lados Ya Me ha agobiado Que Pau Gazó Entrando por la puerta Sica del imaginario Ya te ve allí Un poquito agobiado Ya te ve como Don Quiroc En un parqueólico Pero atención Porque con la siguiente frase Pasa de cagarte A flipar Porque atento A la siguiente frase Que dice el tío Atento Nuestras cámaras De securitas Direct Detectan La presencia Del ladrón Antes De que entren En su casa Y ahí te queda tú Embolicado En el sofá Ahí Ante ¿Eh? Ante ¿Pa' qué? Y ya te imaginas tú La situación De por ejemplo Miguel Un tío que ha venido De Madrid Ha venido a veranear Con la mujer A Torremolino De Madrid Y Miguel Tiene en su casa De Madrid Una cámara Securitas Direct Pues bien Está Miguel Con la mujer A las 4 de la mañana Acostado en el hotel En Torremolino Y le suena el móvil A las 4 de la mañana Todo el mundo asustado A las 2 asustado A la cama ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A pasar con mi madre? Esperate ¿Qué? 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 Bueno, no, sí Bueno, no, sí ¿Este qué hora Hacen de llamar? ¿Qué ha pasado? Y responde el otro Tranquilo, don Miguel No queremos asustarle Llamamos de la centralita De Securitas Direct Usted tiene una cámara Securitas Direct En casa, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no Tranquilícese No ha pasado nada Lo único es que La cámara Securitas Direct Que tiene usted En su casa Ha detectado Con la cera De enfrente De su casa Que ha pasado Andando un tío Con un chanda blanco Tela de chungo Que lo mismo Entra en su casa Que no entra Pero queríamos Que supiera Que lo ha detectado Buenas noches Esta es la imaginación Que es la que te lleva A imaginarte Para dormir ¿Verdad? ¿Verdad?